Transmitir a la población juvenil de universidades, colegios, por eso están presentes los colegios, y a la población en general de dos cosas importantes. Uno, crear conciencia en las personas del cuidado del agua, porque todo el mundo conoce que el cambio climático está afectando a los caudales que existen actualmente en el tema del uso racional del agua, pero del agua dulce. Recordemos que a nivel mundial tenemos harta agua, pero solo el 6% es agua dulce que se utiliza para la sobrevivencia humana, entonces debemos cuidar. Nosotros gestionamos a través de EPSA, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que se desarrollen instalaciones de agua potable en la ciudad del Alto. Entonces, es nuestra gran labor como gobierno municipal, pero no lo hacemos solos, lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y con EPSA. Pero el agua no viene solo. Si queremos que sea sostenible en el tiempo, tenemos que coadyuvar con el sistema de drenaje pluvial. Es decir, todas las aguas dulces que se generan después del uso, también debemos garantizar su ciclo de vida para que, por el sistema natural de evaporación, también vuelvan a ser parte del síndrome. A nivel del municipio, con las unidades educativas, que estamos haciendo campañas de educación y concientización del uso racional del agua. Primera tarea. Segundo, tenemos que, estamos haciendo las campañas de cómo afecta el cambio climático a los caudales del agua, para crear conciencia en la población también del uso racional. Tercero, estamos haciendo campañas de cómo la ciudadanía puede prevenir y coadyuvar a la conservación de este recurso que es vital para la sobrevivencia humana. Una parte importante de la secretaría, pero no solamente como gobierno municipal, sino también con la gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, es ver cómo están nuestros nevados. No se olviden que la ciudad del Alto, la primera gran fuente de agua dulce, son los nevados. Lo que tenemos que ver es en qué nivel está afectando el cambio climático al deshile, no planificado de estos nevados.